Estimados alumnos, ahora vamos a ver cómo integramos los datos obtenidos con la anterioridad. Hemos visto cómo se obtenía el valor social generado a través de actividad de mercado y el de no mercado. Vamos a ver ahora cómo los integramos en el valor social integrado. La tabla soportada en un Excel en la que hacemos este análisis es la siguiente. Nosotros hemos ido obteniendo unos datos que aparecen en esta tabla sobre, vamos a ponernos a segunda columna, el valor económico social o valor de mercado, donde teníamos unos datos relativos al impacto directo de la actividad económica de nuestra organización, al impacto indirecto a través de proveedores de explotación y al impacto indirecto a través de proveedores de inversión. Esto totalizaba, en este caso que nos sirve de ejemplo, casi 60 millones de euros que generaba la organización a través de su actividad, digamos así, de mercado o su actividad económica. La primera columna es un subconjunto de estos datos y de esta actividad económica, ¿cuánto retorna a través de diversas vías a la administración pública? Bueno, pues retornan algo más de 27 millones de euros a la administración pública. Esto sería, digamos, el dato de la actividad de mercado. Respecto al valor social específico, actividad de no mercado, genera algo más de 75 millones de euros. Entonces, que sería la tercera columna. La cuarta columna, vamos a ver cuál es el valor social consolidado, donde en principio sumaríamos el valor de mercado y el de no mercado en las diversas acepciones, directo a través de proveedores de inversión y específico. Lo que hay que tener en cuenta, digo, es que hay algo de valor social específico que a su vez es de mercado y por lo tanto en el consolidado esto habría que suprimirlo. También habría que suprimir si hay algún valor que se genera simultáneamente a distintos stakeholders, pues en este caso se contabilizaría solo una vez. Entonces, a resultas de esta consolidación nos da 80 millones como valor social consolidado. Esto sería el valor social bruto. Si queremos entrar en análisis posteriores, tenemos en la fila de abajo algo más de 27 millones, que esto es la financiación pública que recibe esta entidad. Bueno, pues si queremos saber cuál es el valor neto que genera, descontaríamos al valor bruto la financiación pública y nos daría el valor integral neto. En el caso global serían 53 millones, que sería el valor neto positivo por encima de la financiación pública recibida. Aquí se incorpora, digamos, otra línea todavía en fase experimental, que es el valor emocional que genera esta entidad a través de la valoración o la aceptación que tienen los usuarios. Esto es un ratio que se aplica y, bueno, en este caso incrementa, porque el ratio es positivo, el valor o la percepción de ese valor social que genera. Sería el valor emocional o el valor socioemocional. Debajo tenemos los ratios de retorno, digamos, por cada euro recibido de financiación pública. En el caso del retorno a la administración pública es superior lo que directamente se retorna, casi empata un poquito superior en este caso. Es algo más de dos veces superior el retorno de ese dinero recibido al conjunto de la sociedad a través de la actividad de mercado. Y se incrementa casi tres veces si tenemos en cuenta el valor integral, el de mercado y el de no mercado. El retorno socioemocional, pues lo que en este caso, como es mayor, lo que hace es incrementar todavía más esta cifra hasta situarla casi en cuatro euros por cada euro recibido. Es decir, y luego en este otro caso, pues se sacan algunos ratios de interés que, lógicamente, se pueden sacar todos los que se considere interesante para la entidad en función de cuáles sean sus análisis. Esta es una entidad de gestión de vivienda y, por lo tanto, interesa saber cuál es el retorno que tiene sobre el activo de viviendas la gestión de la entidad, que tiene un retorno de, en este caso, el 34%. Sería la rentabilidad social que le están sacando, digamos, a la vivienda como valor social. Si analizamos el valor socioemocional, esto ascendería hasta el 45%. A su vez, estos datos, pues pueden tener unos reflejos en distintos tipos de tablas o gráficos que nos ayudan a entenderlos mejor. Como vemos aquí, pues tenemos el valor por ecosistemas, es decir, tenemos el retorno para administración, el valor económico o social a través de actividad económica, el valor social específico y el valor integrado. Como vemos cómo evolucionan, tenemos en azul el bruto, en rojo el neto, que es algo inferior porque estamos restando la financiación pública recibida, y en verde el socioemocional, que es si añadimos el valor subjetivo del perceptor de ese valor con la valoración, digamos, que le da. Esto mismo se puede expresar con distintos gráficos. Aquí tenemos otro gráfico donde se ve, digamos, de una forma destacada, no es lineal, es más bien exponencial, es decir, el valor otorgado en cada uno de los ecosistemas. Nos refleja bastante bien cuánto está generando la entidad. Esto ayuda a la propia entidad a comprender mejor cuál es el valor que genera y, por lo tanto, a diseñar mejor sus estrategias, a la administración que, en este caso, le está financiando para entender cuál es el impacto que está consiguiendo con esta financiación a través de este instrumento, de este medio. Indudablemente, orienta también, lógicamente, a los usuarios y a todas aquellas personas que se relacionan con la entidad. Y, bueno, pues esto es un poco, a falta de otros muchos gráficos, otros muchos análisis, otros muchos ratios que se pueden sacar, lo que podría ser el meollo en el análisis e interpretación de los datos de devolución del cálculo del valor social integral. Y, pues, muchas gracias por la atención y por la comprensión, digamos, de este concepto y de este proceso. Gracias.